Hola, buenas noches, Lick, ¿cómo está? Bien, Master Marvin, gracias a Dios, bien, ¿y usted qué tal? Por acá, esperándoles, aquí ya vino la plana fuerte, ya con eso empiezan a conectar ya a Juan José, ¿verdad? Y todos los demás, ¿verdad? Está Felipa también ahí, Alexandra también. Ya vino la plana fuerte, ¿verdad? Directamente del curso, ¿verdad? De las ocho, ¿verdad? La gente, ¿verdad? De toma de decisiones. Juan José, buenas noches. Buenas noches, qué gusto saludarlo. Qué gusto que Pablo ya está aquí presente. Saludos, Pablo. Nosotros fuimos compañeros en otro curso por acá. Gusto verlo, Pablo. Qué bueno. Me alegro que esté mejor. Sí, ya un poquito más aliviado. Y íbamos a llegar a la casa suya, Pablo. Ya Juan José nos había dado ahí los indicios por dónde íbamos a llegar ahí. Íbamos a llegar con unos cafecitos, ¿verdad? Junto con algunos colegas ahí, ¿verdad? Sí, sí. Estaba un poquito maldito, pero ya estamos mejorando. Gracias a Dios. Pero mire, lo veo ya como preparado para un partido de fútbol, Pablo. Lo veo ya listo ahí, hombre. Ya con camiseta puesta. Ya, ya, ya. Ni me imagino. Deberíamos de ver, ¿verdad? Sale un buen cuadro acá. Yo estoy viendo. Oscar, buenas noches, bienvenido. Creo que Oscar, creo que centro delantero también, ¿verdad? Buenas noches, máster. Pues hoy con tensión, yo vuelo las patas. Yo soy el que pongo orden en medio para que nadie pase. Va a ser notificarle que voy de salida del trabajo, no voy a tener la cámara encendida, pero sí voy a estar escuchando lo que pueda. Gracias, Oscar, por el esfuerzo. Gracias. Se aprecia mucho eso y gracias por el saber, ¿verdad? Pero los demás siempre, lo que dice Oscar, es importante. Insafor nos pide siempre que esté en las cámaras, ¿verdad? Y en la medida de lo posible, el poder estar. Ya han compartido, y eso es bueno, no sabía yo que habían compartido algunos otros cursos juntos, ¿verdad? Eso es importante. ¿Qué cursos compartieron, Juan José? Si se puede saber, ¿verdad? Si no es así como un curso de la CIA o algo así, ¿verdad? Que haya sido algo así, ¿verdad? Estudio de perfiles, ¿verdad? De aquello, ¿verdad? No, bueno, usted sabe que el fuerte de inglés corporativo es el inglés. Entonces nos hicimos, iniciamos el curso de módulo uno. ¿Verdad? Yo aún no lo he finalizado, no lo he logrado finalizar. Ah, bueno, ah, bueno, pero... Pablo dice que ya está listo para el juego nuevamente. Dice que no le van a ponerse de acuerdo. Ya, ahorita estamos preparados para el partido seguido. Qué bueno, qué bueno. Yo les traigo un tema ahora que probablemente a algunos les llamará la atención. en el sentido que pareciera ser, bueno, siempre ha sido un poco controversial, ¿verdad? El tema, el tema, ¿verdad? Pensamiento creativo, porque algunos dicen, todos somos creativos. La primera maestría que yo desarrollé en España, hablaba, una de las especialidades que tenía era la parte creativa. Yo me preguntaba, ¿por qué le pusieron, porque así se llamaba, ¿verdad? Maestría en tecnologías, creatividad, ¿verdad? Y decir, producción. Yo me preguntaba, ¿por qué creatividad? ¿Qué tan importante es el pensamiento creativo? ¿Verdad? Y le preguntaron a Walt Disney, ¿verdad? Y comienzo con eso. Walt Disney decía que no puede haber creatividad si no hay imaginación. No puede haber creatividad si no hay imaginación. La imaginación es el centro para que haya un poder creativo directamente. Indudablemente, en este caso, encontramos a Bill Gates hablando de que no hay una idea pura, sino que en este caso hay una estructura de complejidad y que se conforman ampliamente, ¿verdad? Así que, bienvenidos, bienvenidas todos. Vamos a hablar ahora exactamente sobre eso. Esta clase, que vamos a ver ahora, la desarrollamos hace, quizás antes de la pandemia, hubo una clase de maestría, hubo una universidad en el exterior, y curiosamente hubo una discusión, y algunos decían, una discusión que se generó por una pregunta, y voy a comenzar con eso. ¿Todos somos creativos o todos, en este caso, tenemos que trabajar para fomentar la creatividad? Fue una discusión muy amplia, ¿verdad? Habían psicólogos, sociólogos, ingenieros, había unos cuantos. Entonces, la materia se llamaba pensamiento crítico, y parte de eso era el poder desarrollar el pensamiento creativo. Entonces, algunos decían, no, 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 perdónenme, me decían, pero hay, en este caso, claras evidencias, que hay personas que nacen creativas, y ponían casos verídicos. Y venía la otra contraparte y decía, no, 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 el pensamiento creativo se desarrolla. Entonces, esa es una pregunta que estuvimos casi dos semanas, ¿verdad?, discutiendo, y me pareció muy agradable no ver la discusión como algo negativo, sino que los puntos de vista de cada quien, y eran técnicos, ¿verdad? No eran elementos personales, sino que eran técnicos, ¿verdad? Recuerden que siempre nuestro punto de vista debe ser muy cercano a la parte técnica profesional, ¿verdad? No es, en este caso, un razonamiento de inferencia, que yo lo creo así. Entonces, esa es otra línea, ¿verdad? Pero el pensamiento creativo, en este caso, Peter Senge, en su quinta disciplina, habla del pensamiento creativo, ¿verdad? Le recomiendo ese libro, ¿verdad? Es un libro muy, muy bueno. Son dos libros, el teórico y el práctico, ¿verdad? La quinta disciplina de Peter Senge. Les recomiendo esos dos libros, ayudan mucho, ¿verdad? Hay una reflexión muy grata, ¿verdad? Recordarle siempre que es importante para los que se están conectando en mantener su cámara encendida, es parte de la normativa que Insafor nos pide. Indudablemente, en la supervisión nos solicitan y a los que somos tutores virtuales nos piden que, en este caso, podamos recordar siempre el proceso de ello y, indudablemente, mantener los 60 minutos que dura la clase dentro del proceso, ¿verdad? Y pasaremos lista al final. Tendremos siempre la misma prerrogativa. Compartiré una ponencia sobre eso. Dejaré algunas preguntas en la palestra. Ustedes sabrán si las toman o realmente se enfocan directamente a alguna particularidad que hace la diferencia en el proceso en el cual nos estamos. Por ejemplo, en el caso mío, el pensamiento creativo, creo yo, antes de comenzar la base, que es un elemento que debe de estarse dosificando. Eso sí, ¿verdad? La dosificación es como cualquier otro proceso. Es como la actualización, ¿verdad? Es la actualización y no se actualizan, ¿verdad? Antes de la pandemia eran dos años. De acuerdo a Princeton, dicen en este caso, y INCAE lo ha retomado a través de Harvard también, dice que la desactualización comienza ahora en seis meses, ¿verdad? El salto que hemos dado sobre inteligencia artificial nos hemos adelantado 15 años. Por lo mismo, en seis meses, estamos fuera de turno si no nos actualizamos, ¿verdad? Pueden encontrar estos dos artículos directamente en INCAE, en la biblioteca de INCAE, y en la Universidad de Princeton también, y lo pueden encontrar también directamente en la Universidad de Boston, que lo ha retomado para algunos investigadores. Interesante, ¿verdad? Y todo se basa sobre el árbol de, en este caso, habilidades, destrezas, y indudablemente competencias de los profesionales. El área de nosotros, ¿cómo se desarrolla en este caso o cómo fomento el pensamiento creativo? Déjenme compartirles lo que traemos esta noche para con ustedes y podamos, en este caso, en conjunto descubrirlo, ¿verdad? El fomento del pensamiento creativo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo puedo fomentar? Es una pregunta muy, muy crucial, porque el pensamiento creativo es transversal a todas nuestras áreas, personal, ¿verdad? Relaciones interpersonales, relaciones profesionales, pero sobre todo las relaciones que posicionan nuestro trabajo, ¿verdad? Es por eso que vamos a conocer el proceso del fomento del pensamiento creativo. Vamos a describirlo, y al final buscaremos la competencia mínima, que será la identificación de este proceso. Partamos siempre como siempre lo hemos hecho. Coloquemos el fundamento. ¿Qué es el fundamento? Hablemos, en este caso, del elemento conceptual, ¿verdad? No podemos hablar de otra forma. La conceptualización del fomento del pensamiento creativo. Hay cinco líneas, ¿verdad? He tratado de delimitar, ¿verdad? Así como cuando hay una segmentación que está de moda, ¿verdad? La segmentación, luego el nicho y luego aparecen las tribus. Entonces, he tratado de que de esas cinco escoger la que sea más identificable con la línea que nosotros traemos de relaciones interpersonales. Esa conceptualización del fomento del pensamiento creativo indudablemente se refiere al proceso de estimulación y promoción de la capacidad de generar ideas originales. Y acá, probablemente, ahí es donde nace las discusiones. ¿Existen ideas originales? ¿O son ideas puras? ¿Verdad? Esta línea, en este caso, dice sí hay ideas originales. Hay ideas que de repente nacen. Yo trabajé en una agencia de publicidad por algunos años y yo vi que en la agencia durante todo el tiempo no había una idea original, ¿verdad? sino que el creativo, ¿verdad? Y él me lo decía tráeme revista Time, vanidades tráeme y llenábamos una mesa completamente de un montón de material y sobre eso empezábamos a ver qué es lo que los demás habían producido y sobre ello construíamos ¿verdad? Construíamos Indudablemente está esta línea que dice que las ideas originales son las que se producen cuando estimulamos la imaginación. Indudablemente es también sostenida científicamente no es una inferencia La idea original en este caso le establece en este caso directamente Corner, ¿verdad? Que es uno de los procursores directamente de ellos y lo establece como aquel proceso en donde ingresa la innovación y lo fuera de común ¿verdad? Es decir, lo original es aquello que voy a llegar a la meta Sí, y eso es innovación pero por diferentes rutas y eso es fuera de lo común Tres elementos que nos permiten a nosotros saber cómo promover y estimular una idea de forma creativa Es decir, que sea original ¿Qué significa que sea original? Es decir, que nadie más la haya replicado y eso aplica directamente en nuestros trabajos Siempre le había dicho a un colega él trabaja en una fundación y me decía tengo temor de que me quiten el trabajo y le decía yo promové proyectos originales promové pero me dice pero si no hay dinero promové la financiación la parte de la capitalización que el deje hacerlos a ellos Las ideas originales tienen que venir de necesidades ¿Verdad? ¿Cuál es la necesidad? Por ejemplo ¿Qué debería hace años ¿Verdad? Nacían películas como lo que ahora vemos con los lentes de Apple ¿Verdad? Unas gafas que valen tres mil seiscientos dólares y que podemos en este caso manejarlas directamente Ahora es en este caso una realidad claramente ¿Verdad? idea original significa que se ha fomentado la imaginación y ha pasado a la parte creativa La imaginación tiene que ver con el pensamiento en este caso transbordado directamente sobre aquellos elementos que se exploran y se sueñan El sueño está relacionado con la imaginación Podríamos en este caso hablar claramente de algunos como Sula ¿Verdad? Sula habla directamente sobre el pensamiento creativo a través de la imaginación En este caso Sanaun es el otro que establece el pensamiento imaginario se establece a través de los sueños y no me estoy refiriendo a un sueño de dormir estoy hablando del sueño de la visión que yo pueda en este caso trascender y este no es un pensamiento que se origina hace poco estamos hablando de de escritores ¿Verdad? Si usted se recuerda veinte mil leguas de verdad de un señor por ahí ¿Verdad? Que se imaginó un submarino cuando no existían ¿Se recuerdan? Entonces es parte de ese proceso ¿Verdad? Irizado que es el otro autor que nos lleva a decir las ideas originales es únicamente un fruto de una investigación ¿Sí? Es un fruto de una investigación de en este caso investigo ¿Por qué los salvadoreños en este caso necesitan un metro ¿Verdad? Desde lo que es Cojutepeque hasta Lourdes ¿Solucionaría parte del del conflicto que tenemos en este momento sobre el transporte? Bueno podría ser una idea original en este caso el tipo que tuviéramos ¿Verdad? Ya no podía ser un tranvía ya no podía ser quizás ni siquiera el ave que es el que circunda en España ni podía ser el bluster ¿Verdad? Que ha inventado el tren chino ¿Verdad? Tendría que ser una idea un poco más original que amenorara en este caso procesos de tiempo procesos de masificación y que fuera innovador su servidor pertenece a un proceso que se llama Design Innovation Summit ¿Verdad? Es un encuentro de diseño e innovación la innovación tiene que ver con en este caso hacer las cosas de diferentes maneras y es por eso que es tan importante este tema porque lo mismo que está haciendo lo puede hacer de diferente manera si no hay una reinvención si no hay una reingeniería social una reingeniería de pensamiento entonces no hay innovación la innovación significa hacer las cosas de diferente manera lo peor que puede pasar en una empresa es decir aquí se ha hecho esto siempre por 40 años y así se va a hacer indudablemente eso tiene que ver con un refresh directamente de lo que es fuera de lo común por ejemplo me pareció a mí interesante que ahora un elemento fuera de lo común son empresas que que contratan automáticamente a chicos que salen de 18 años con competencias muy técnicas como es un segundo o tercer idioma y ver de repente a un chico que de repente tendría que ganar un salario mínimo verlo en este caso manejando dos o tres idiomas que era uno de los elementos que yo preguntaba y verlo ganando 1300 1400 dólares indudablemente me llamó mucho fuera de lo común si hacemos un análisis de lo que ha pasado en los últimos 35 años en nuestro país ¿verdad? es algo algo fuera de lo común ¿verdad? ver a un chico de 18 años con una competencia muy particular ¿verdad? pero en este caso con algunas competencias no desarrolladas como es la parte de la inteligencia emocional entonces y eso implica desarrollar un ambiente propicio para generar estrategias que nos permitan a nosotros explorar unas nuevas formas de abordaje de los problemas y ese es un gran problema porque si no hay inteligencia emocional no podemos abordar diferentes formas de resolver los problemas y vamos tendremos que normalmente hay una hay una particularidad que cuando contratan alguien llaman en este caso desarrollo de soluciones creativas ¿verdad? eso es una eso es una competencia que están solicitando mucho ahora yo participaré la próxima semana en la contratación de algunos puestos ¿verdad? y esa es una de ellas que vamos desarrollo de soluciones creativas es decir personas que realmente se sienten en un momento y piensen de repente cómo solventar una problemática que está en una empresa de una forma creativa de bajo costo y que de repente pueda estar a la altura de lo que se solicita y con ello generar productos obras o ideas que marquen la diferencia indudablemente en ese marco en ese desarrollo es que nosotros nos debemos fundamentar con este marco conceptual entonces ahora podemos en este caso hablar claramente de cinco criterios que fomentan el pensamiento creativo déjeme únicamente mencionarle cinco elementos trataré de hacer un esbozo rápidamente para que podamos absorberlos el ambiente es favorable y esto se fomenta desde desde el año 1500 el año 1500 fue uno donde se estableció el primer escrito donde decía que el ambiente es algo que forma es algo que genera un pensamiento creativo y si nos vamos al 1800 es retomado por por un un educador verdad religioso llamado Juan Juan Bosco verdad Don Bosco que decía que el ambiente favorable es un ambiente que permite en determinado momento que hay un pensamiento creativo y que el aprendizaje sea más significativo se sienten más seguras las personas se sienten más libres sin temor a las críticas y expresan su forma de ser verdad Steve Jobs decía que era un espacio en el cual debería valorarse la creatividad no solo por el punto de llegada sino por la utilidad que se tendría es decir fuera del proceso convencional sino un establecimiento de un ambiente donde usted se sienta seguro para opinar sin que esto signifique que le van a eliminar a usted esa esa particularidad la segunda es la estimulación de la curiosidad y esto surgió a raíz de un proceso que se vio como como negativo este tiene un conflicto de posiciones porque en el año 63 exactamente la estimulación de la curiosidad se veía como algo negativo verdad cuestionaban a Skinner verdad cuestionaban a parte de la teoría conductista verdad en este caso y el fomentar el pensamiento creativo implica estimular un poco la curiosidad el deseo de explorar nuevas ideas conocimientos y esto se puede lograr indudablemente a través de actividades de aprendizaje por ejemplo el proceso constructivista aprender haciendo es un proceso de autodescubrimiento el proceso de aprendizaje virtual está basado en tres principios usted lo sabe muy bien está basado en tres principios por eso cuando alguien habla mal de la parte virtual yo le digo momento no es que la parte virtual sea mala es la cultura que nosotros tenemos porque la virtualidad no tiene problema porque tiene tres principios la virtualidad y está dentro de la curiosidad número uno es el autoconocimiento nosotros buscamos el conocimiento autoconocimiento es el primer principio el segundo principio que está dentro de esta estimulación de la curiosidad es la autoexploración nosotros exploramos diferentes en este caso búsquedas de elementos que nos puedan permitir conocer entender comprender facilitar y el tercero es la autoformación es la estimulación de la curiosidad es decir provocar en este caso que es el mejor verdad la autoformación es la mejor verdad en lugar de recordar algo sino que yo me autoformo verdad yo recuerdo que alguien me dijo como usted aprendió a editar video un número uno le dije yo por el hambre verdad porque esos son algunos de los mejores alicientes verdad y segundo es que estamos en la era de la información eso fue hace me hicieron esa pregunta exactamente hace 17 años en aquel momento no estaba tan tan versada la era de la información pero ya era parte de ese proceso el tercer elemento es la flexibilidad y tolerancia que en determinado momento al error debemos de tener a veces no somos muy flexibles verdad y no somos muy tolerantes al error dígame usted usted hizo 20 cosas en 19 acertó pero en una se equivocó y esa fue la que en determinado momento fue un criterio para que su idea ya no fuera el fundamento de todo es decir permitir que se experimente y que el error es fundamental y déjeme poner un caso claro las farmacéuticas en todo el mundo le dan miles de miles de millones para que se equivoquen en uno de esos errores en este caso dan exactamente con un proceso en el cual van a facilitar una solución el error es parte no existe líder que no se haya equivocado el líder en este caso o alguien que tiene en este caso se define como alguien exitoso ha nacido de ese proceso el iniciado Mario José hola máster nada más ahí confirmando si existe falla de red porque la pantalla se me ha quedado congelada pero también lo que usted mencionaba verdad de que en el tema de que si no hay error pues igual no podemos dar lo que es una reserva de solución o tener lo que es verdad una efectividad en algún proyecto yo recuerdo la historia de un microempresario que comenzó creando un producto quebró con ese de ahí comenzó con otro verdad quebró también y así fue y nunca ha sido por vencido creo que logró el éxito en un producto si no me equivoco como al 21 por ahí que había creado creo que en Oriente aquí en San Miguel creo que pasó eso con un empresario no recuerdo el nombre de él no sé si ustedes se recuerdan máster pero sí me quedó grabado eso porque es lo que está diciendo crear 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 y cualquiera diga ya para qué cuando voy por el noveno producto ya para qué ya me fue mal en todo verdad pero él no se dio por vencido así como también aparece un dicho verdad en los negocios que nunca te des por vencido verdad cuando aparece aquella aquella garza verdad queriendo tragar a la ranita y la ranita le aprieta el pescuezo y la garza que no come y como le tiene aprieta el pescuezo no lo puede tragar algo así recuerdo sí y no tiene razón pregunto ahora lo ven gracias 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 Lick porque me ayuda un poco a tener retroalimentación ahora sí estamos muy bien se alcanza a ver la pantalla cómo la vemos sí estamos bien en mi caso licenciado en todo momento hubo buena transmisión tanto de de video como de como de sonido en mi caso no tenía problemas no había problema verdad no había problema gracias ahí el ingeniero y Pablo cómo nos vemos nos vemos bien no yo no tengo problema en la transmisión en algún tipo habría habido algún temblor verdad algún temblor verdad de esos que están alguna réplica verdad haber sido de esos pero gracias me interesa un poco y que podamos tener ahí la flexibilidad y creo que tenía razón el licenciado en este caso la flexibilidad de la tolerancia no sé si a ustedes les ha pasado a veces no hay flexibilidad para alguien me dijo una vez que yo ingresé a una multinacional no hay posibilidad de margen de error wow y si no hay margen de error entonces cómo vamos a establecer un punto de de llegada no hay si no hay en este caso un margen de error indudablemente no es entonces a menudo implica probar de diferentes enfoques como por ejemplo los médicos verdad no sé usted a mis padres les acaba de pasar ellos toman pastillas para la presión y a uno de ellos se les inflamó los todillos entonces un efecto secundario que le dio la pastilla efecto verdad hay un efecto que le da verdad tanto estarla tomando le cambiaron el medicamento ahora ya no se le inflama pero la flexibilidad de la tolerancia para poder saber cómo es el proceso creativo es un es una y en el área de las ventas aquí hay mucha gente que está vinculada a la venta sabe que a veces no todos los procesos son iguales no todos los clientes son iguales no todos responden de la misma manera no todos en este caso practican el ganar-ganar no todos no todos y es por eso que los últimos dos elementos no menos importantes el fomento de la imaginación recuerdo que los talleres que nos ponían yo trabajé por algunos años en Naciones Unidas Communication Officer era era el puesto en el cual yo estaba con ellos ellos tenían en este caso esta particularidad fomentaban la imaginación nos daban un espacio semanal donde teníamos que versar nosotros ideas directamente en donde la imaginación de cómo presentar un proyecto de cómo presentar el informe de desarrollo de en este caso de una de las nueve agencias de Naciones Unidas nos lo permitían cómo ver la originalidad es decir muy versátil de acuerdo al lugar donde estábamos es decir proporcionar oportunidades para que las personas ejercitaran un poco el pensamiento de su imaginación es que a veces se debe de hacer esto esto es lluvia de ideas ejercicio de asociación libre usted lo sabe muy bien ¿verdad? y algunas técnicas claras de urgencia e importancia ¿verdad? en este caso directamente Jack Trout dice el posicionamiento de la batalla por su mente no existe mayor mayor vertiente y mayor incidiente de aquel que hace lo lo inimaginable como parte del posicionamiento es decir aquel que logra colocar una idea que no se esperaba yo no sé cuál es la idea que de repente todos esperamos pero si hay alguien que nos lo coloca de repente eso es un proceso de imaginación de ser original y eso en este caso en muchos países es lo que también el de nosotros en algunos ambientes es muy bien pagado cuando existe la imaginación y la originalidad es decir ¿cómo hacemos las cosas? las hacemos diferentes ahorita nosotros estamos luchando con una persona de tratar de buscar una solución directamente al aprendizaje de educación media usted sabe que la educación media y la educación en este caso de los primeros años es muy deficiente pero cuando llega la educación media ese traspaso de educación media a la educación universitaria a veces se convierte en una fricción muy grande porque las personas no tienen en este caso las competencias y es por eso que el último elemento que es importante para fomentar la creatividad es la interacción y colaborar hay que colaborar ¿cómo se fomenta esto? bueno hay que intercambiar ideas a mí me encanta mucho cuando me invitan a simposio voy a estar la próxima semana con la universidad de San Carlos ¿verdad? en este caso de Guatemala mi cuñado es el tiene la vinculación de de una decanatura y estaré vinculado a un simposio interesante imagínense cómo se llama el simposio se llama en este caso ideas originales en Centroamérica ¿cómo se debe de fomentar? entonces vamos a hablar de marketing vamos a hablar de comunicaciones vamos a hablar de administración vamos a hablar en este caso de las relaciones interpersonales vamos a hablar somos tres personas que vamos a estar ¿verdad? Juan Roberto que es una persona muy conocida en Costa Rica yo que no soy conocido aquí en El Salvador sino que voy a estar ahí un poco por influencia de mi cuñado ¿verdad? hay que ocupar las influencias ¿verdad? para que lo metan a uno ¿verdad? y va a estar en este caso Roberto Guzmán de Panamá un hombre que ha hecho mucho por el enfoque en este caso constructivista en Panamá Panamá tiene un crecimiento en este caso de diferentes de diferentes contrata a mucha gente de afuera para que en este caso pueda extrapolar todo lo que están haciendo es decir los enfoques colaborativos son necesarios ¿por qué? porque es un apoyo emocional porque es un apoyo motivacional cinco elementos rápidamente vistos ¿verdad? un ambiente favorable estimulación la curiosidad la flexibilidad el error el fomento la imaginación y ser lo más cercano a lo original y la interacción y colaboración ahora me gustaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto cómo se da esto en nuestro país cómo se fomenta esto o cuál será con lo que usted se queda que cree que es necesario que le diramos en este caso el mayor énfasis ¿verdad? y eso es importante Juan José ¿qué piensa de todo esto? porque a veces esto en papel se ve muy bonito ¿verdad? pero en el ambiente a veces ya claro es diferente ¿verdad? pero ¿qué piensa usted? dice que cuando iniciamos la charla yo a mí lo que casi me bloqueé al inicio ¿verdad? y porque estaba no había usted iniciado completamente con la ponencia ni poniendo los cinco puntos ¿verdad? y en lo que yo me bloqueé en la parte donde usted el tercer punto flexibilidad y tolerancia el error ¿verdad? porque el el pensamiento creativo muchas veces es bloqueado por el miedo al error ¿verdad? una persona puede ser muy creativa y la idea puede parecer muy buena pero hay mucho temor a esa falla a digamos invertir en algo que al final de cuentas tal vez no funcione y es y ese es como el lo difícil cuando hay mucho temor ¿verdad? y la otra parte que creo que es donde es bien difícil practicar es la parte de interacción y colaboración porque realmente cuando nosotros vemos los diferentes tipos de organizaciones puede haber una lluvia y ideas puede haber una lluvia y ideas pero generalmente el líder ¿verdad? el principal él termina decidiendo según su criterio y no tal vez cuando hay otras ideas yo creo que usted lo ha visto y lo ha experimentado en muchos casos en el desarrollo de su trabajo licenciada porque imagino que ahí usted lo observa usted va a una empresa y ve ah no es que aquí por mucho que digan todos los demás aquí lo que se dice se hace lo que dice este tipo entonces en mi opinión personal en nuestro país es muy difícil la parte de esta de 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 fomentar el pensamiento creativo piense de que como como eh un poco de de siempre relacionado a a mi trabajo pero no lo que yo hago ¿verdad? sino que en general la empresa que represento nosotros eh cuando damos charlas de nuestros productos digamos a un cliente relativamente nuevo eh una de las partes donde nosotros metemos eh en la charla de ventas por por los productos porque realmente nuestros productos están en el top ¿verdad? en 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 el top de 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 ese tipo de productos no somos los únicos que estamos arriba sino que hay otros obviamente no 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 voy a negar pero eh la gente a veces dice es que mejor compro chinito porque es más barato y pero ellos no no desarrollan ¿verdad? en cambio nosotros cuando mencionamos cuando empezamos a hablar de nuestra línea decimos existe un una cantidad de tantos más o menos personas que están en investigación y desarrollo en la empresa ¿verdad? obviamente que están en investigación y desarrollo son gente que está trabajando en el pensamiento creatividad de nuevos productos y todo eso entonces la empresa invierte en estas personas en los materiales que están entonces esto equivale a tantos millones de euros ¿verdad? entonces se da mucho en muchos puestos de trabajo pero esta gente está para eso específicamente pero si mi aporte es ese conociendo nuestra cultura lamentablemente creo que todos lo vemos lo vivimos que a veces tengo mucha idea pero si 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 el jefe no 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 la decisión está muy así es muy difícil que en la línea vertical ¿verdad? hacia abajo el jefe crea mucho en eso se da claro que si se da en muchos casos pero en general en experiencia personal y en cosas que he observado es bien difícil la verdad es una realidad tiene razón tiene razón José el sábado estaba con una empresa estaban todos los gerentes de ventas de la empresa y llegó el gerente general y la pregunta que me hizo me dijo ya están listos para realizar los cambios y yo y realmente eso no habíamos reunido tres sábados ¿verdad? y le digo yo pues eso depende de la gerencia general ¿verdad? que era él ¿verdad? eso depende de la gerencia general porque si usted da la política ¿verdad? indudablemente la gente la va a seguir y él él es muy muy joven ¿verdad? es muy joven y me dijo ¿y qué habrá necesidad? que todos aporten directamente todos conocen muy bien su trabajo todos deberán en este caso aportar soluciones entonces ellos habían definido cinco problemáticas grandes que tenían y sobre esas cinco problemáticas las personas estaban competentes para dar soluciones pero tiene razón Juan José ¿verdad? es decir nos enfrentamos a eso pero debemos en este caso luchar yo al final le digo yo la formación no es que es una varita mágica las decisiones las toman ustedes si le dan permiso a las personas que realmente tomen decisiones y que sean creativas y que puedan en este caso involucrar el aspecto de innovación pues va a ser indudablemente por ejemplo todo lo que ellos están proponiendo es facturación electrónica no la tienen ¿verdad? no la tienen entonces hay de varias de las personas que están ahí están fomentando que cambien en la parte y que todo sea digital ¿verdad? yo le digo yo si fuera todo digital tienen un dashboard y pueden en este caso claramente ver cuál es la venta ¿verdad? cómo va avanzando por zona a nivel nacional que ellos tienen en este caso cadenas en todo nivel gracias Juan José Gisela Beatriz Hernández ¿qué piensa de todo esto Gisela? hola buenas noches buenas noches este bueno realmente me llama mucho la atención lo que usted nos planteaba al inicio ¿verdad? lo de si la creatividad se nace o se hace o se adquiere y pues yo creo que es un poquito de todo aunque yo siento que hay personas que que ya traen como un talento nato para la creatividad ¿verdad? entonces creo que eso es es de reconocerlo al igual claro ¿verdad? uno pues también puede aportar muy buenas ideas aunque bueno en la en la en la vida en el camino a algunos tal vez no les parezcan nuestras ideas o nos parezcan les parezcan las ideas más tontas ¿verdad? y podrían ser las mejores yo tengo bueno conozco un amigo que trabajaba para una cadena de de pollo de aquí del país muy reconocida y me recuerdo que él me contaba que nunca tomaban en cuenta sus ideas que no no valoraban los sus aportes y todo pues al final él decidió dejar ese lugar y emprender sus ideas y hoy por hoy tiene su empresa bien establecida hace poco ganó un premio y representó a nuestro país en un concurso internacional y yo lo veo y le digo yo es que tú tienes un talento tú puedes hacer eso ¿verdad? y le digo yo eso es muy tuyo porque a mí no se me hubiera ocurrido la idea sobre la que se basa tu negocio le digo yo entonces pues como le decía al principio para mí la creatividad es un poquito de todo ¿verdad? y aunque no lo valoren o si algunos no lo valoran como se debe pues es algo que igual debemos sentirnos orgullosos de nuestras ideas también tienes razón ¿verdad? a veces puede ser que se vea únicamente bueno lo de afuera ¿verdad? y lo de adentro no a mí me tocó hacer una exposición viajo muy seguido a a México en estos en este último trayecto del año pasado para acá a Querétaro especialmente curiosamente ¿verdad? quería escuchar más al salvadoreño que traía una propuesta que a los que quizás tenían mucha más experiencia que su servidor sobre el área empresarial y el área de innovación pero a veces lo de afuera a veces le damos mayor importancia pensamos que lo de afuera es mucho mejor y le quitamos valor ¿verdad? a lo nuestro ¿verdad? excelente aporte Gisela licenciado Mario José Ricardo ¿qué piensa de todo esto? oh máster y compañero buenas noches sí recuerdo más que todo esta clase ¿verdad? me me traba la memoria cuando yo estaba trabajando para una multinacional y como decía la compañera ¿verdad? de que muchas veces uno opina 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 da su humilde opinión va siempre y nunca le hacen caso a uno ¿verdad? hay veces que hasta aburre o cae mal uno ¿verdad? y en realidad uno al final se aburre y lo que recuerdo como decía ¿verdad? el maestro Jesús de que nadie es profeta de su propia tierra lo que hice mejor es retirarme buscar una aventura afuera ¿verdad? y me fue mejor que donde estaba igual ¿verdad? cuando vi una oportunidad es que esta cuestión de la creatividad también ¿verdad? de un pensamiento creativo se vive prácticamente ¿verdad? así como que cuando alguien tiene también algún tipo de aprovechamiento de la situación ¿verdad? por ejemplo cuando de repente uno dice bueno ¿en qué en qué puedo ayudar ¿verdad? a la comunidad y viene la parte de la estrategia ¿verdad? de lo que es lo social la estrategia de lo que es ¿verdad? lo humano y lo social me recuerdo cuando andaba por San Vicente ya por el pueblo ¿verdad? ya por San Sebastián por echarle la mano a unos a unos artesanos de ahí ¿verdad? en la parte de textil que tenían su maquinita de madera ¿verdad? y comenzaban a hacer telares entonces por ayudarles a ellos compré ¿verdad? dos docenas de hamacas que comencé a comercializar dos docenas de hamacas por ayudar a la gente entonces comencé a publicarlos comencé a hacer ¿verdad? el negocio comencé a hacer mi marca mi logotipo también me ayudaron en la parte de creatividad y también me conecté con otros emprendedores y de repente había una red ¿verdad? y me ayudaban ellos y yo también y así comenzó ¿verdad? el negocio entonces de repente ¿verdad? en la universidad creamos también una fuente de chocolate ¿verdad? para hacer eventos y muchas veces el sabadeño lo que le hace falta ¿verdad? como decimos es como que es encontrar la oportunidad ¿verdad? porque hay muchas ideas pero bien bonitas ¿verdad? desde comenzar con una bicicleta ¿verdad? hacer como algo bien artesanal con café gourmet y comenzar ahí ¿verdad? en las partes con un nicho de mercado y todo desde repente ¿verdad? está también esto de ser astuto no ser inteligente sino que el astuto aprovecha una oportunidad de verdad y la desarrolla muchas veces hay mucha gente inteligente que no le da copia a los compañeros en el colegio en la universidad pues son bien inteligentes pero no son astutos ¿verdad? y de repente un inteligente está trabajando para un astuto ¿verdad? entonces ahí está la situación ¿verdad? entonces como no me acuerdo que autor o que empresario decía de que no hay que realizarle el sueño a la gente sino que uno mismo tiene que crear su propio sueño es bueno es bueno trabajar y aprender como me imaginaba quizás yo a mi edad ¿verdad? siempre andar en los negocios en las ventas trabajando para un empresario trabajando pero no en realidad uno tiene que ¿verdad? tirarse del nido y comenzar a volar en esta parte de la innovación existe también un pensamiento que se le llama pensar fuera de la caja ¿verdad? pensar fuera de la caja algo así una teoría ¿verdad? que no quedarse encajonado sino que ver más allá ¿verdad? el negocio también como usted menciona ¿verdad? afuera igual que nosotros bien malinchistas ¿verdad? bien malinchistas que buscamos que pensamos que lo de afuera es mejor que lo que está aquí adentro y muchas veces ¿verdad? nosotros no más que todo la estrategia es ¿verdad? que ya cuando uno desarrolla y tiene la capacidad de cubrir la demanda en un territorio en un país puede ver hacia afuera pero a veces comenzamos al revés ¿verdad? uno ve afuera antes porque afuera ¿verdad? la gente lo ve mejor por ejemplo productos nostálgicos ¿verdad? cuando dice El Salvador ¿verdad? un trapecio o un columpio de hamaca que diga El Salvador ¿verdad? un mantelito que diga Berlín un solucán ¿verdad? ya lo nostálgico le gana pues el 300% ¿verdad? más que acá en el país hay situaciones ¿verdad? que uno tiene que analizar y esto de la creatividad pues prácticamente ¿verdad? también va relacionado con eso aprovechar ¿verdad? la oportunidad y desarrollar lo más que se pueda y también existe también el pensamiento del ciclo de vida del ciclo de vida tanto en las personas o profesionales hay ciclo de vida por ejemplo si usted quiere ver un ciclo de vida de un ejecutivo de venta usted comienza a verle ¿verdad? cuando es curioso cuando él comienza a vender dice no hay nada que hacer no consigo otro trabajo me meto por curiosidad y de repente ¿verdad? dice voy a probar ahí comienza a introducirse de repente ve que le gusta de repente va de 25 a 30 años que va creciendo va ganando bonos va ganando comisiones de ahí se queda ¿verdad? en mantenimiento en la etapa de madurez donde va de repente ya tiene su casa tiene dos vehículos tiene hasta muchos tiene a todo ¿verdad? y de último pues va el retiro de las ventas que es cuando ya está pensando ¿verdad? ya en formar su propia empresa quizás ya dejarse ¿verdad? igual que los productos es de reinventarse es de renovarse ¿verdad? es de refrescar como decimos ¿verdad? dale FNF6 para que vaya actualizando ¿verdad? el chip y ya ir modificando y ir modificando día con día porque esto es un ciclo ¿verdad? un ciclo de vida igual que pasa en todos lados tanto profesional como también en los productos lo que decíamos ahí es verdad reinventarse está interesante Máster y gracias ¿verdad? porque uno siempre tiene que recordar ¿verdad? de dónde viene y para dónde va ¿verdad? y eso es bien importante pues ¿verdad? nunca como decía anteriormente no darse por vencido ¿verdad? nunca hay que darse por vencido en esta vida y como decía ¿verdad? un jefe que teníamos en Kimberly Clark de que de que él no ya está dado ¿verdad? hay que ir a buscar el sí y siempre es así ¿verdad? y decía también otro señor que era súper súper bueno para los negocios ¿verdad? pedido Echeverría decía cuando vengas acá traeme negocios decime cuánto voy a ganar decime cuánto ¿verdad? va a ser el margen porque si vos venís acá con una oportunidad con una idea pero no me traes número no me traes ¿verdad? dinero para poder yo tener una intención de poder desarrollarlo comprarte la idea es mejor que no vengas me decía y así comenzó ¿verdad? y yo también soy soy como muy curioso en el tema de la parte judía al niño judío desde muy pequeño ¿verdad? le enseñan de que en el Edén habían cuatro ríos había el río Tigre y el río Éufrate el Pizón y el Guijón el Edén tenía todo lo que podía ¿verdad? subsistir un ser humano en ese Edén ¿verdad? había alimento había todo lo que necesitaban está alrededor por cuatro ¿verdad? y había abundancia al niño judío le dicen que tienen que tener por lo menos cuatro ingresos cuatro ingresos de negocio para poder mantener lo que es la mesa que es de cuatro patas ¿verdad? entonces la mesa que tiene cuatro sostenimientos al igual que en un hogar donde va a haber comida en la mesa puede subsistir entonces a los judíos por eso es que usted lo observa de que tienen no solamente dos tres sino que tienen más de cuatro ¿verdad? porque si se de repente cae un sostenimiento tiene otro para poderle llevar ¿verdad? por lo menos en su caso que usted menciona que trabaja para la San Carlos en Guatemala para México ¿verdad? y aquí en El Salvador para acá inglés corporativo o Parinsafor ¿verdad? entonces usted tiene diferentes tipos de ríos o patas ¿verdad? para poder subsistir ese pensamiento ¿verdad? es bien interesante y está también el pensamiento de otro estratega ¿verdad? de diversificación ¿verdad? que no poner los huevos una sola canasta ¿verdad? Igor Anso Igor Anso ¿verdad? es bien interesante en realidad ¿verdad? así que de mi parte pues también hay que darle oportunidad también a otros compañeros que se expresen feliz noche máster saludos muy amable gracias Rosana Elizabeth Chacón ¿qué piensa sobre la creatividad del manejo? definitivamente buenas noches a todos definitivamente creo que es algo fundamental en la idea en una idea de negocio ¿verdad? ya sea que sea individualmente ¿verdad? o en sociedad con otras personas siento que es fundamental básico y nada menos un día de estos estaba viendo yo estaba en la empresa donde yo trabajo hay una corporación de donde están unidas muchas empresas ¿verdad? entonces a menudo se reúnen todos y hacen el estudio de mercado ¿verdad? el estudio de las ventas entonces y estaba viendo justamente ayer que les mandaban las dos propuestas el área operativa les mandaba las dos propuestas es una cadena de pizzas que de hecho ya se estaba como perdiendo acá en El Salvador y hace un par de años ha vuelto a resurgir entonces ahora tienen más sucursales y bueno llevan a las dos muestras estamos hablando de una pizzería ¿verdad? que tenemos una competencia ahora en pizzas de toda clase de todo de muchos ingredientes de sabores tamaños entonces estamos hablando que es un mercado bastante difícil hoy en estos días entonces llevaban a dos muestras la pizza dos pizzas personales una decía antigua y la otra decía nueva entonces a mí la directora de la bueno la la me dijo ¿cuál es las dos? mira tú más apetitosa me dijo ella bueno yo me quedé viendo las dos ¿verdad? la caja era igual el logo era igual todo era igual cuando la vimos a simple vista ¿verdad? abrimos la caja vimos llevaba lo de siempre del quesito la salsita ¿verdad? una salsita que le ponen para unos extra extra ingredientes que lleva afuera ¿verdad? adicionales pero una en particular estaba partida estaba partida en cuatro partes y yo dije bueno luego abrimos la otra y vimos la otra estaba sin partir se le veía más proporción de queso se le veía un poco más de ingredientes entonces bueno dijimos ¿cuál de las dos se mira más apetitosa? se veía más apetitosa la que no iba partida entonces yo dije un simple detalle hizo ver tan diferente a una a una a una pizza una pizza personal que todo el mundo la conocemos donde se estaba relacionando el valor ¿verdad? la cantidad de ingredientes que llevaba el tamaño ¿verdad? y todo pues lleva a lo mismo ¿verdad? al producto en sí la unión de todos ellos ¿verdad? entonces bueno dijo ella sí dijo yo también me quedo con la que no estaba partida porque se veía más apetitosa se le veía más ingredientes se le veía más proporción entonces bueno estamos hablando de que la innovación muchas veces no necesitamos una gran cosa sino una creatividad de innovación que es que el punto en el que nos vamos a enfocar refleje la diferencia entre entre otra cosa o sea puede haber muchas 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 pizzas ¿verdad? en este caso un ejemplo pero va a haber algo diferente en ella o sea tiene que haber algo diferente que 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 cautive a la persona que cautive al comprador para que en otra ocasión vuelva a comprar y se decida por lo mismo ¿verdad? entonces sí pienso que la creatividad y la innovación es algo fundamental a la hora de partir nosotros con un negocio puede ser que nos equivoquemos nosotros a la primera puede ser que la primera no nos funcione puede ser que nuestra idea original tal vez no nos funcione la primera vez pero es como todo ¿verdad? si nosotros decimos como el dicho si se cierra una puerta se abren muchas más entonces creo que si nos enfocamos en eso y pensamos y analizamos en que de 10 productos tal vez que yo lance al mercado uno de ellos me tiene que funcionar vamos a lograr algo pues al final tal vez no sea lo que con lo que inicialmente originamos con lo que originalmente iniciamos perdón pero lograremos llegar a un objetivo y lo mismo estamos ahora enfrentando con eso de las plataformas con TikTok Facebook yo digo Dios mío cuántas personas haciéndose famosas ahora por medio de TikTok por medio de Facebook o sea ya sea que a usted le haga un meme o ya sea que usted se hizo un baile súper exótico y yo digo esas personas son famosas se están reinventando yo digo porque antes de la pandemia no estaba tan 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 fuerte eso de TikTok que este Instagram bueno si existían tal vez pero las personas no se daban a conocer entonces ahora digo yo realmente con todas las posibilidades que nosotros tenemos quienes no lo intentamos es porque realmente nos tenemos estamos bloqueados y digo yo si hay personas que lo hacen personas que usted no se imagina personas que usted no se las mira en un video y ahora están en un video y usted dice hay personas conocidas y usted dice bueno se animó al rato tal vez me animo yo verdad también en un TikTok digo yo o sea estamos en la reinvención y en la era de la información como usted lo menciona estamos en una era donde todo creo que es posible a través de la de las plataformas digitales ahora así que creo que la innovación y la creatividad es algo básico así que muchas gracias por este tema tan importante ahora gracias buenas noches gracias roxana muy interesante alexandra michelle con que se queda buenas noches bueno creo que todos con el pensamiento creativo si nos enfocamos en negocios mi persona como profesionales tiene que ser también en lo que hacemos día con día el estimular el estimular y el promovernos y también en el ambiente favorable o no favorable en el que nos ponemos a veces nos enfrascamos verdad y como decía el primer compañero que participó que lo que dice el jefe es lo que se tiene que hacer entonces a veces no siempre nos favorece para nuestro desarrollo y creo que no solo lo tenemos que ver en negocios sino que también como profesionales ver de qué manera o qué mejor puedo hacer yo en mi trabajo cómo me puedo desempeñar mejor de lo que ya lo estoy haciendo y ver en estas cinco en estos cinco puntos que usted nos ha mencionado ver en cuál estamos en este momento y tratar de mejorarlo para seguir ya sea estemos en el tercero estemos en el primero o sea todo es válido pero así ir avanzando y probar esos cinco pasos que usted nos ha proporcionado y de esta manera pues como unos nacen otros nos forjamos entonces tratar de llevarlo de la mano ya que como profesionales eso nos va a ayudar a crecer y hacer más se me ha olvidado la palabra más se me fue la palabra no valiosos no ser más eficiente exacto más eficiente en lo que hago y de esta manera pues ah no ella me resuelve no él me resuelve él es la cosa demostrar que somos indispensables aunque hoy ya estamos mañana no estamos pero sí tratar de demostrar que somos indispensables porque como nosotros hagamos el trabajo nadie más lo va a hacer y creo que eso del pensamiento creativo como profesionales nos va a ayudar bastante nada más gracias muy muy cierto lo que dice pablo adalberto ábrego con qué se queda bueno no sé a todos pues basado en todo lo que han expuesto ahí los compañeros se me viene a la a la mente lo que ya 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 conmigo en una empresa de trabajo mejor entonces nosotros cuando nos enfrentamos a problemas bastante drásticos como de hecho hace poco tuvimos bastantes dificultades en una empresa entonces teníamos que conformar un equipo multidisciplinario de todas las que competen en una empresa ahora para poder dar soluciones a algunas situaciones que estaban dando donde teníamos que recortar algunos costos en cuanto a la producción en ciberla entonces se viene el área de producción se viene mi parte de ingeniería y en mi caso yo colaboro por la parte técnica mi área donde me desempeño en esta área nos conformamos en un equipo multidisciplinario donde el gerente que es nuestro sponsor nos pide que le demos solución a los problemas entonces en este aspecto el equipo multidisciplinario pues aplica los cinco factores que usted acaba de exponer hacemos básicamente una minuta de ideas donde ponemos en contexto todo lo que podemos aportar y hacer para mejorar la situación y pues sacan muchas buenas ideas y donde nosotros podemos hacer bastante cambios para poder mejorar nosotros teníamos un sobre giro de costos bastante elevado estamos sobre girando una producción alrededor de unos 40 mil dólares teníamos que reducir el 50% de esa cantidad de eso con todos los análisis y todo lo que pudimos hacer logramos recortar un 65% de todo gracias a todos los aportes que tuvimos pues superamos las expectativas del sponsor entonces pero si no es basado en esos cinco aspectos no logramos la meta que nos habíamos propuesto que era reducir ese porcentaje eso a lo largo es un beneficio para todos aunque al momento de implementarlo hay muchas personas que están renuentes a ese tipo de ideas de la implementación de la idea pero al final se termina vendiendo que es productivo y nos da bastantes beneficios eso sería lo que aportaría por este día me parece bastante bastante buena la temática de este día y que nos ayudó bastante a reflexionar sobre muchas cosas que nosotros día a día tenemos que hacer ya sea por el aspecto laboral y profesional como también en el aspecto personal donde tenemos que ser bastante creativos bueno sería todo por este día bueno la la mi participación le agradezco mucho la oportunidad licenciado gracias pablo muy amable bueno por ser respetuosos también con ahora verdad son las nueve con dos minutos quiero agradecerles el día de mañana tendremos un tema y pido que a los que no han participado ahora he tomado su asistencia pero pido que el día de mañana puedan en este caso dar un aporte hay un tema que le va le va a parecer muy interesante parecer a ser controversial pero es necesario verdad y agradezco mucho el gesto de la confianza de estar a esta hora verdad y por supuesto mañana tenemos un tema increíble así que le suplico verdad le imploro mañana encontrarnos exactamente a las ocho en punto si se puede conectar antes pues mucho mejor estamos siendo muy meticulosos en iniciar exactamente a la hora indicada para también no robarle a usted su tiempo verdad y terminando en este caso a las nueve en punto nueve y dos minutos un feliz descanso buen provecho se les aprecia y se les respeta mucho gracias gracias por darnos siempre algo en que pensar y por supuesto en esta actividad formativa feliz noche a todos gracias hasta luego feliz noche que descansen gracias master